Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hace un par de días, 343 Industries publicó un reporte en Halo Waypoint que habla acerca del feedback que recibieron en la temporada 1 de Halo Infinite y de los cambios que vienen para la temporada 2, la cual se estrena en menos de un mes. Hace una semana más o menos se publicó un reporte similar donde se habló acerca de los cambios en las mecánicas y en el sandbox. Y esta semana, el reporte se enfoca más en la parte del servicio de este juego de servicio que es Halo Infinite. Y personalmente considero que en este reporte vienen cambios que la comunidad considera mejores o más importantes que los mencionados en el reporte anterior. Así que, sin nada más que decir, comencemos. El primer cambio anunciado para esta nueva temporada se encuentra en la tienda de Halo Infinite. Se ha anunciado que los bundles o paquetes tendrán más valor consistente a través de diferentes ofertas en la tienda. Esto quiere decir, en otras palabras, que vamos a encontrar elementos de mejor calidad y de mayor valor en los paquetes que podremos ver en la tienda. Probablemente veamos más cascos, más colores de armadura y más elementos personalizables de los que tuvimos en la temporada 1. Después de esto, también se anunció que habrían cambios en el pase de batalla y la progresión. Los elementos gratis del pase de batalla de la temporada 2 tendrán muchos más elementos de personalización que el de la temporada 1. Esto quiere decir que, en lugar de tener solamente aumentos de experiencia y alguno que otro casco o color nuevo, los jugadores podrán obtener más elementos para la armadura de una manera gratuita. Así probablemente veremos más armaduras diferentes en el multijugador, y así podrá permitirle a aquellos que aún no pueden comprar el pase de batalla personalizar su Spartan de diferentes maneras. Además de esto, el pase de batalla ahora nos permitirá ganar mil créditos en el pase de batalla Premium. Esto quiere decir que si terminas el pase de batalla, tendrás los suficientes créditos para comprar el siguiente en la temporada 3. Además de eso, también veremos algunos cambios en los desafíos semanales, y las recompensas de los desafíos definitivos semanales tendrán un mayor valor. Específicamente hablamos de visores, de skins para la armadura y de poses, y ya no tendremos emblemas o fondos en este tipo de recompensas. Y hasta ahí está todo lo que tenemos al inicio de la temporada 2 totalmente confirmado. A partir de aquí, todo lo que se va a mencionar es después de la mitad de la temporada 2 y más allá. Primero que nada, platiquemos acerca del feedback recibido que los jugadores dieron al estudio. Los jugadores quieren poder usar piezas de armadura a través de diferentes núcleos en el juego, o lo que se le llamaría personalización cross-core. Además de eso, los jugadores quieren que los elementos de los kits, como por ejemplo de los personajes de Halo Reach, pueden ser usados como piezas individuales o que puedan ser cambiadas a su voluntad. Los jugadores también quieren poner múltiples elementos de personalización a los vehículos, a las armas y a los Spartans. También se desea contenido de mayor valor personalizable a través de los métodos gratis. Y finalmente, un problema con dos skins específicos en el juego, Watchdog y Redshift, los cuales los jugadores dicen que estos no se ven como fueron mostrados en el 2020. Esto es básicamente la retroalimentación que los jugadores dieron al estudio. Y aquí es lo que el estudio dijo al respecto. Habilitar la personalización en diferentes núcleos de armadura ha sido el mayor punto de retroalimentación en lo que respecta a la personalización. Estamos de acuerdo en que hay espacio para tener una mejor personalización eliminando las restricciones básicas cuando sea posible. Por ahora estamos buscando opciones que permitan a los jugadores usar ciertos elementos de personalización en diferentes núcleos. Debido a la forma en que se construyó inicialmente el sistema central, lograr que los elementos funcionen en varios núcleos llevará tiempo. Es posible que ni siquiera sea posible para todos los elementos, y probablemente requerirá que lo hagamos pieza por pieza. A medida que investigamos qué requeriría expandirse a la personalización entre todos los núcleos desde una perspectiva tecnológica, nuestro enfoque inicial es habilitar tantos cascos, visores y revestimientos de armadura en diferentes núcleos como sea posible. En resumen, nuestro objetivo es pasar gradualmente a un modelo que tenga revestimientos y visores que funcionen en todos los núcleos, con cascos y equipo para pecho trabajando en núcleos del canon como nuestros primeros cambios enfocados para hacer en el sistema. Acá podemos ver que por fin se ha escuchado a la comunidad, este tema de los núcleos de armadura ha estado en la conversación desde el lanzamiento del juego, cuando todo el mundo empezó a ver que no podíamos usar todas las piezas en todas las armaduras, y creo que es un paso hacia adelante correcto para permitir la libre expresión de los jugadores en el juego. En el canon tiene todo el sentido que algunas piezas no sean compatibles unas con otras, ya que por ejemplo las piezas que llevaría un Mark V para una armadura de un Spartan II son bastante viejas a comparación de lo que llevaría un Spartan IV en una armadura Mark VII. Sin mencionar que los núcleos de armadura como por ejemplo el Yoroi vienen de una línea temporal diferente, así que sí, tiene todo el sentido del mundo que estas piezas no sean compatibles entre sí. Pero estamos hablando del multijugador y yo creo que aquí lo que importa es la personalización libre entre los jugadores, y no se trata tanto de llevar al pie de la letra el canon en cada partida del multijugador, ya que eventualmente cuando llegue a Forge vamos a ver algunos mapas extraños que no tendrán nada que ver con el canon de Halo obviamente, pero que al final serán bastante divertidos y que le brindarán de buena vida al juego. Así que yo creo que en esta parte es un paso correcto, yo creo que es algo que todo el mundo estaba pidiendo, personalmente a mí me encantaría usar algunas piezas de algunos núcleos en mi armadura del Spartan 2, y no puedo esperar a ver todas las nuevas creaciones que veremos en la temporada 2 con este cambio a los núcleos de armadura. Además de esto, el estudio habló acerca de la posibilidad de usar las piezas de los kits de armadura, comentando que crearon los kits con la intención de que cada jugador tomara el papel de un personaje específico en el juego, pero que entienden el deseo de los jugadores de usar piezas o elementos sacados de un kit de armadura específico para crear sus propias combinaciones. Y ya han confirmado que en el futuro van a estar cambiando el sistema de los kits para darle la posibilidad a los jugadores de usar las piezas individuales sin restricción alguna como lo vemos hoy en día en los kits. También hablaron de la petición de usar múltiples attachments a los vehículos y a las armas. El equipo dijo que su principal objetivo ahora es enfocarse en habilitar la personalización cross-core, pero después de esto van a ver qué pueden hacer al respecto. Además de esto, también hablaron acerca de la petición de los jugadores por más elementos valiosos en la parte de la personalización gratuita. Y esto es algo que ya está confirmado. Vamos a tener más elementos atractivos en el pase de batalla gratis y en los eventos gratuitos dentro del juego. Así como tuvimos en los eventos de Tenrai, Cyber Shodan y Tactical Ops. Y finalmente hablaron acerca del problema con las skins Watchdog y Red Ship, y dijeron que van a corregir el aspecto de estos en el futuro. Otros cambios que vamos a ver en la tienda es acerca de cómo algunas ofertas en la tienda pueden variar de precio pero no de valor, y de que los jugadores desean más opciones de compra, incluyendo una mayor rotación entre productos y la posibilidad de comprar cada pieza individual dentro de los paquetes. En esta parte para el equipo de desarrollo, no hay una manera tan fácil de solucionar este problema, ya que no es algo específico que se está pidiendo como por ejemplo habilitar la personalización entre los núcleos de armadura, ya que tienen que hacer varios estudios referente a la oferta y la demanda entre cada producto y encontrar el equilibrio entre el valor de los productos ofrecidos y de lo que los jugadores están dispuestos a pagar. Y anunciaron que en esta parte, ellos van a estar tomando notas acerca de las preferencias de los jugadores y que van a actualizar la tienda de manera que se adapte mejor a lo que los jugadores están buscando. También se habló acerca de la progresión, ya que los jugadores estaban buscando un sistema de progresión de carrera separado del pase de batalla. También quieren agregar la posibilidad de ganar experiencia en los juegos tomando en cuenta el desempeño del jugador en esta partida, y no solamente por cumplir los objetivos. Los jugadores también mencionaron que quieren más contenido valioso tanto en la parte gratis como en la parte premium, y también se señaló el detalle de que algunos desafíos pueden ser demasiado situacionales, como por ejemplo el de eliminar a un enemigo que lleva una racha asesina. De igual manera, hay algunos desafíos que dicen estar bugueados o mal escritos, de manera en que los jugadores lo entienden de una manera incorrecta y no avanza cuando se esperaría que lo hiciera. También se señaló el detalle de que las recompensas definitivas semanales varían mucho en cuanto al valor de las mismas, y se desea más consistencia en un valor alto en estas recompensas. Y además se dio la retroalimentación de que los aumentos de experiencia dobles no deberían seguir corriendo cuando los jugadores estén offline. A todo esto, el equipo de 343 Industries respondió lo siguiente. Primero que nada, el sistema de progresión por carrera está en la fase de diseño. Dicen que quieren hacerlo bien y que va a tomar un tiempo. El equipo ya sabe que hay un deseo por ganar experiencia tomando en cuenta el desempeño del jugador en cada partida, y no solamente completando los desafíos. Confirmaron que este sistema de recompensas de experiencia está en camino y que va a llegar este año. Tocaron otra vez el tema del pase de batalla de la temporada 2 y dicen que se enfocaron mucho en mejorar el valor que se obtiene en el pase de batalla, tanto en la parte premium como en la parte gratis, y que va a tener muchos más elementos de personalización que en la temporada 1, incluyendo los núcleos de armadura de los lobos solitarios, y la posibilidad de ganar mil créditos. Referente a los desafíos demasiado situacionales, el equipo mencionó que están haciendo todo lo posible para cambiar estos desafíos de una manera que sean más fáciles de entender para los jugadores. Y han pedido a la comunidad que si algún jugador se encuentra con algún desafío de estas características, que por favor lo reporte en el sitio de soporte de Halo. Y hablando del tema de las recompensas semanales, el equipo confirmó que tendrá más valor consistente en cada recompensa, dando prioridad a los elementos de personalización que sean de un alto valor. Y nos dieron una lista de las primeras 5 recompensas semanales de la temporada 2, dándonos un vistazo a la recompensa definitiva de la semana número 3, que es un skin para el Razorback denominada Alabaster Cognac. Espero haberlo dicho bien. Y referente al detalle de los aumentos de experiencia doble, el equipo mencionó que lo hicieron de esta manera ya que, a pesar de que los jugadores estaban pidiendo algo más parecido a Halo 5 donde los aumentos de experiencia trabajaban en una base por partida, el equipo señaló un detalle importante. Dado a que Halo Infinite trabaja con un sistema de experiencia por desafíos, hay una posibilidad de que el jugador no complete cierto desafío en una partida como lo espera, y usar un aumento de experiencia doble podría ser desperdiciado en una partida donde no se pudiera completar este desafío. Y entonces el equipo optó por hacerlo por tiempo, dándole la posibilidad al jugador de intentarlo las veces que sean necesarias hasta lograr completar ese desafío. Sin embargo, ellos esperan que a largo plazo, se evolucione del sistema de aumentos de experiencia basados en el tiempo. Especialmente con el nuevo sistema que nos va a dar experiencia por partida que vendrá en una futura actualización, y del cual nos compartirán detalles en el futuro. También se habló acerca de algunos problemas con los eventos. Los jugadores querían que algunos modos de los eventos se quedaran permanentes después de que el evento acabara, y también hubieron algunos detalles con el evento que tuvimos en Navidad que se llamaba Contingencia de Invierno, ya que al no tener un pase para ese evento, hizo que la progresión fuera un poco confusa. Además de esto, los jugadores se quejaron de que algunos desafíos de los eventos quedan atascados detrás de los desafíos normales, y que tienen que dejar de jugar el evento para completar estos desafíos y volver más tarde. A todo este tema de los eventos, el equipo dio una respuesta a la primera petición acerca de que los modos deberían quedarse después de cada evento. Básicamente dijeron que ellos estaban probando para ver si, de esta manera, los eventos se sentían de una manera más especial. Pero ahora que han escuchado a la comunidad, van a hacer un mejor trabajo proporcionando a los jugadores la habilidad de acceder a los modos de los eventos de una manera normal en el matchmaking. También confirmaron que para el resto de los eventos, vamos a tener un pase de batalla para cada uno, para evitar la confusión que hubo con el evento de Contingencia de Invierno. Mencionaron también que respecto al problema de los desafíos de los eventos quedando atrapados detrás de los desafíos normales, la solución que ellos plantean es trabajar con una lista separada de los desafíos de evento con los desafíos normales. Y de esta manera, los desafíos de eventos no estarán bloqueados detrás de los normales. Y respecto a la recurrencia de los eventos con Motenray, dicen que han visto un resultado mayoritariamente positivo entre los jugadores. Además de aumentar la cantidad de progreso que un jugador puede hacer cada semana en este tipo de eventos, gran parte de la comunidad se vio beneficiada del hecho de que los eventos Tenry puedan ser completados en varios intentos, ya que no muchos tienen la posibilidad de jugar extremadamente seguido como algunos jugadores pueden, y evidentemente no pueden completar el evento tan rápido. Así que por el momento confirmaron que este formato se va a mantener así, pero que en el futuro van a ver las posibilidades de mejorarlo. Y finalmente, confirmaron que están trabajando en resolver algunos problemas de estabilidad con el modo cine y el modo observador. Específicamente algunos problemas de estabilidad que son causados cuando un jugador mira varias grabaciones seguidas. En general, yo considero que el equipo de 343 Industries está tomando en cuenta mucho la opinión de los jugadores en este tipo de cambios. Al tratar de hacer un juego de servicio, es natural que el estudio desee escuchar a la comunidad para ver qué es lo que pueden mejorar en este aspecto. Principalmente, me agradó mucho de que vamos a tener la personalización entre los diferentes núcleos de armadura, y en general todo lo que viene en este post me parece bastante positivo. Me agrada también que vamos a tener más contenido gratis para todos los jugadores que aún no han podido comprar el pase de batalla, y por supuesto mucho más contenido de personalización para los jugadores que compren el pase de batalla premium, dándonos así la oportunidad de personalizar nuestro Spartan a nuestro gusto sin mayores restricciones. Ni restricciones del sistema, ni restricciones del canon. Pues bueno amigos, estos son los cambios que vamos a tener en la temporada 2, por favor dime tu opinión en los comentarios, qué es lo que piensas al respecto, dime si te han gustado todos estos cambios que van a implementar, si consideras que hay algunos cambios que debieron haber tomado en cuenta y debieron haber priorizado para la temporada 2, esto sería todo por el momento, muchas gracias por ver este video, y espero verte en la siguiente ocasión. Nos vemos, y sigue jugando.